Hola hola a todos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo gameplay, esta vez con Kronos, vamos a jugar una justa, ahora mismo con un mago, tenemos un hunter que es Chernobog, tenemos aquí cositas, bueno ya tenemos un Chiron, aquí rápidamente, él es un mago griego, y vámonos con el de experiencia también, y el de favor, pues por qué no, activemos estas cositas, vamos con otro Horus, vamos contra un Danza Oru, contra un Surtur y un Agni, eso debería ser interesante, pues Surtur es muy muy bueno para estar encima de ti todo el tiempo, pues Agni muy bueno, ese Danza Oru tiene estrellas en las estrellas, esperemos a ver cómo nos va, nuestro equipo pues no tiene la mayor experiencia, pero pues no significa que no seamos los mejores, ese Agni tiene mucho poke de lejos, y como les digo, pues hay que tener mucho cuidado con Surtur de cerca, Chiron, Kronos y Horus, pues Horus es muy bueno porque nos va curando, vámonos a comprar un Sands of Time, y ¿a qué más compramos? un Kronos Pena, pues comprémonos nuestro propio ítem, hola, ok, este hombre es un poco crucero, muy bien, nos compramos la reliquia que es esta ahí, el cooldown, y pues contra ellos, yo iría más fácil una Aegis, y nos fuimos, tomamos unas pocioncitas, y ahora si nos vamos, vamos a hacer primero que nada el ufo de Speed, hola, 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 Chiron, ¿cómo vamos? Love, Horus, Horus Pick, yes, efectivamente, Horus por la general es un dios que no se juega tanto y es muy bueno, no te preocupes Horus, aquí estamos para eso, vamos a hacer el mana, tengan, diviértanse, eso, ponemos el ufo, es como podemos ver en el fondo, creo que la silueta de Dan Saburo, vamos a hacer el push aquí con el, con el de mana para que no nos gaste mucho, vayamos ese uno, pero bueno Agni como sabemos tiene un buen daño de lejos, surter está presionando con su presencia, pegamos un 1, stun Agni, vamos con Agni, Agni, muy bien, muy bien ese Horus, la verdad ese stun estuvo muy bueno, si, ustedes son los que rockean también, pushamos y hacemos la presión, fallo el stun, fallo el 1, muy bien, todo perfecto, a ver si sigo con básicos, le pego el 1 a surter y ya está, tiene que vaquear prácticamente, sigo haciendo la presión, pushando mientras trato de golpear, los minions vuelan por los aires, tratamos de hacerle daño cierto, pero le terminamos haciendo daño a Dan Saburo, ya tenemos ulti, siendo el caso, y pues estamos ganando en push, en push, en presión, ellos ya tienen que vaquear, vamos a poder, creo que hacer muy buenas cositas acá contra la torre, por poco y le pego ese 1, ese 3 a Dan Saburo, me pega la torre en base de caso, un torretazo, si nos pega duro, bueno, 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 la cosa es que Vagney tiene mucho push, vamos a hacernos primero este lugarcito de acá del medio, pero quieren hacerse el maná, digo perdón, el bujo de daño, ya voy para allá, hacemos presión, stun de daño, pero nada que hacer, nada para hacer un follow up con eso, vayamos del 3, casi que a quemarropa, vamos a hacernos el bujo, acá veniente en caso de utilizar el shard, si necesito cooldowns, a kobe kairon, me parece perfecto, tiene muy buen ataque, aparte que cronos de por si, tiene muy buen daño al inicio, no bien pegado, vamos a ver si lo mata con la, entramos con horus, entramos, no hay necesidad, bueno si, pues metemos aún así, ponemos el 2 en bocuras, veo que en este caso lo hice por error, pero pues me sirve, y seguimos presionando, se nos va horus, no hay ningún problema, pulseamos, surto un mestunea, no pasa nada, tengo la ulti en caso tal, creo que la voy a utilizar, vámonos, esto nevo, uy, por poco, fallo todo, utilizo el shard, poner cooldowns rápidamente, pegamos el 1A, Agni, pero la verdad ahora mismo estamos con mucha presión, muy bueno todo, y yo nevo aquí a bomb, ya tengo para comprarme el cronos pendant, uff, si Agni está a nada de vida, pero no, pues yo creo que por este lado, vamos a hacernos mi buffo de maná, y creo que nos iríamos a base, gracias, gracias, voy a base, Kairon también se va conmigo, bueno, ya comprámonos el cronos pendant, ya tenemos oro para comprar varias cositas, bueno, tenemos 500, bueno, sería de pronto comprar un poquito de lifesteal, o, no, ok, no problem, el no problem es, you're welcome, ok, que Boris coja el buffo, y vamos a pulsear el medio, con gusto, esta queda tu, compañero, yo me voy a curar con mi 2 en, un momentico, ah, se me pasó, bueno, tenemos daño mágico, bueno, le pegamos un 1A con ese 2, lo cual, hace que pegue más duro, bueno, ahora sí, no fallamos el stun, Agni castiga, y Surtur está encima de mí, ahora oscura me, muchas gracias, me va a dar la velocidad de movimiento, pero pues, ahora mismo no estamos en una batalla, Dan Saburo quiere atacar, trato de ser indiana de Agni, pero no puedo, bueno, Agni, un suave, eso es ofensivo, eso puede ser, perdón, eh, ofensivo, eso puede ser, podría ser, haber sido castigado, quieren hacerse el, buffo de, oh, se le pegó, castigo, Agni está nada, muy bien, lo mató Kyron, vamos a ver si podemos matar a Surtur, ay, ese, ese tarro me, me, distrajo, Kyron intentó matarlo con la ulti, pero pues no se, no pasa nada, vamos a hacernos el buffo, saquemos algo de ello, que se lo coja en este caso Kyron, y seguimos puseando, yo ahora mismo estoy bajo de vida, pero vamos a curarnos rápidamente, bueno, hagamos un poquito de daño más fácil, y creo que ahora si más bien me voy a base, o vamos a hacernos el costo de acá del medio, el campamento de arpías de XP, ahora si llegamos ahora mismo nueve, Kyron es nivel diez, o Bruce y yo somos nivel nueve, ellos allá son nivel ocho, ocho y nueve, lo cual es una buena diferencia de nivel, y nos va a ayudar muchísimo, creo que pusiera otra oleada más, y puedo que vaya a comprar, vamos a ver, que no ataquen, que nos quieren atacar, tiro ulti, tiro a Aegis, no pasa nada, viene ulti de Surtur, viene por mi, creo que me va a matar, bueno, pues la verdad me tiraron de todo, utilice ulti, para, quitar mucho del daño que me hicieron, luego la ulti de, luego la Aegis, pero bueno, vamos a ver si los compañeros pueden hacer algo aquí, que avanza oro, que tengan cuidado, yo compro aquí, rápidamente, y, comprémonos la, si, podemos comprarnos la segunda, una cosa que me gusta este con los activos, es comprar la segunda, eh, versión, del, eh, del activo, como para tener más cooldown, pero en este caso pues si teníamos el oro cerca de, comprarnos el polinómico, entonces vamos a ir a defender, es uno, uno aquí, no hay ningún problema, que, que daño tiene Kairon, lo matamos, perfecto, el necro nos hace demasiado daño, el problema es que es un área muy pequeña, y se puede fallar fácilmente, pero, en este caso, lo pudimos, lo podemos seguir dando, como pueden ver ahí, solamente con el segundo, le bajé mucho a Anzaburo, a ver si lo podemos seguir pokeando, otro, para que se llegue para la casa, el de la izquierda, el, buffo de daño, ya en este caso, ya va a spawnear, a ver si los podemos caer por detrás, so now, muerto, uno menos, hacemos, hacemos daño a Surtur, se lleva el uno, ya lo estoy, estoy pegando el uno acá, mucho más, tiro ulti más bien, ya el uno lo estoy fallando mucho menos, a pesar de que Huzo le acaba de fallar, matamos a Surtur, bueno, se tira ulti y se va a base, bueno, se va a su lado por lo menos, a base, ¿no? Orus quiere atacar, ¿será que nos metemos? creo que vale la pena, voy con Orus, oh, carajo, una mala decisión de cierta manera, ah, vaquemos por aquí, mejor nos vamos a base, porque si no, me puedes matar, vámonos de aquí, viene por mi danzauro, Agni también me está viendo, oh, nos vámonos, ¿por qué decidiste me target? no sé, Kyron, no sé, él lo dice porque el, el, el fénix hizo target a Kyron, ah, el más rápido que lo demostró, probablemente, pero no quería ir, ok, estuneamos, bueno, ese uno no se lo quería pegar, ni siquiera Agni, pero se lo pegué, eh, en este caso, hacer esos dives, contra un fénix, pueden ser muy, rewarding, pues pueden dar muy buenas recompensas, pero también son muy riesgosos, en este caso, pues, preferiría más bien quedarme, por los lives, para que ellos no pusieran mucho, que pongo un enemy spotted por error, pero voy a ir a la base a comprar, eh, creo que en este caso, vámonos por un, por un poquito de lifesteal, de pronto ese, ese lifesteal que nos sirve para, para pegar madura, y nos compramos un, beats, eh, y unas pocioncitas, porque sí, pues, ahí voy, So, Orus, Orus quiere pegar contra, contra Surtur, no sé quién está hablando la ulti, vamos a ver, ok, no hay problema, no sé dónde está Agni, esa, esa torre, ah, bueno, ya la torre muere, a lo mejor se refiere a Dan Saburo, porque pues Agni tiene la suelta Iskana, y ni siquiera está, pegamos el uno, no tenemos la distancia, pegamos con Polinomicon, Estuneo a Dan Saburo, creo que está muerto, volte, volte, ah, muy bien, vamos a, a ver dónde cae Surtur, cuidado con ese Agni, que no sé dónde está, pero Surtur creo que está muerto, muerto Surtur, vamos a ver si podemos coger a ese Agni, muy buen Stun, no sé si Kyron lo pueda matar, aún así vamos a puchar a este Fenix, ay, pero por qué a mí no, me voy, porque medio me miran y, y me muero, bueno, vamos por este, y el de, eh, velocidad de ataque, ya voy a, ayudarles, muy buen Stun, porque nos da velocidad de ataque, entre más Lifesil tengamos, si no esté mal, y más, no, perdón, no creo que son los neces, sino daño mágico, entonces, yo defiendo, esos minions vuelan al aire, bastante, vamos a mirar, no, ya lo hicieron, no los dejo coger, viene Surtur con sus, con su presencia, la verdad, solo con su presencia, asusta en realidad, este Polinomicon pega durísimo, hacemos el buffo de maná, y vamos a atacar, Stuneamos, se come el Stun, falló el 1, pero aún se puede, pusimos acá, estos minions, y vamos, ahora mismo Borus está solo, creo que vamos a poder hacernos el fire, si, si porque no quieren salir, y pues, oh, le pego el 1, oh, casi muere, ese Polinomicon pega un, un básico durísimo, ulti, 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 muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, de parte de Chiron, yo sigo puseando acá, ellos que se encarguen a la, uy, casi lo mato, se han muerto, muerto, pues, si, vamos a atacarlo, de todas maneras, yo lo voy a matar, o, ok, esta gente, esta gente no sabe, que quiere hacer ahora, oh, my god, ok, se rie, aquí para allá, cae muy rápido, la verdad, tenemos demasiado daño, y vaqueamos, a comprar, a ver, que tenemos, muy buen trabajo, vamos a comprarnos, a ver, creo que un vital attack split más, el telkynes, que la verdad, hace muy buen daño, por básico, comprámonos el segundo tier de cada activo, activo, ok, y nos fuimos, ahora los enemigos, pues están sin Fenix, tenemos el, buffo del Fire Giant, lo cual, nos va a dar, 4% de vida, y 5% de mana, cada, segundo era casi, bueno, no importa, no hay problema, chao, los minions, ni de donde caen, y pues ahora Big Bob, no veo, ninguno del otro equipo, están en la base, si, están en la base, ok, empieza el ataque, empieza el ataque, tiro ulti, la verdad, me hicieron demasiado daño, estuneo, estuneo, no pasa nada, nos cambiamos al, a básicos, así, no conecto a ninguna, en esta pelea, pero bueno, ponen un poco de protección, hacemos daño al titán, no, el titán está muerto, ya, muy buen juego, buen juego, buen juego, jajaja, se emocionan mucho por ganar, ganamos esta pelea, la verdad, con una buena ventaja, en este caso, nuestro equipo tendría una agresividad muy grande, subimos de Battle Pass, le damos guía a cada uno de ellos, si, desbloqueamos un Battle Cosmetics, no hay problema, GG, espero que lo hayan disfrutado, muchas gracias por estar aquí, y nos vemos en la próxima, adiós.